El proceso de naturalización permite a los inmigrantes pasar por una serie de pruebas para convertirse en ciudadanos estadounidenses. Después de presentar el examen, los inmigrantes deben asistir a su ceremonia de naturalización. Para poder solicitar esto, deben cumplir con requisitos obligatorios, como aprobar el examen cívico. A través de esta prueba, los inmigrantes demuestran su conocimiento y comprensión de cosas como la constitución y la historia del país y el gobierno local. El martes primero de diciembre, entró en vigor una nueva prueba cívica, donde los solicitantes ahora deben estudiar 128 preguntas y responder correctamente al menos el 60% para aprobar el examen. Si necesita ayuda con su proceso de naturalización, comuníquese con Motion Law y programe su consulta gratuita. Llame hoy al 202-918-1899.